¡Bien! ¡Vamos, Lili! Anoche en las cantinas, mientras brindaba Con mi amiga del alma, tú me engañabas ¡Así, así, así! Anoche en las cantinas, mientras tomaba Con mi amiga del alma, tú me engañabas ¡Salud, salud! Mentiroso, mentiroso, había sido Me engañaste, me engañaste con mi amiga Mentiroso, mentiroso, había sido Me engañaste, me engañaste con mi amiga ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! ¿Y tú qué dijiste? Y esta borrachita, hago lo que quiero, ¿ah? ¿Eso pensaste? ¡Qué equivocado estás! O sea, mejor dicho, quiso asegurarse ¡Allá! ¡Vamos! ¡Adrán Alejo! ¡Miguelito Carrión! ¡Toni Bellón! ¡Y Juan Lucho! ¡Y cómo cantamos! ¡Con Lili Párez! ¡Sabor! ¡Anoche en las cantinas, mientras tomaba ¡Con mi amiga del alma, tú me engañabas ¡Póngale sabor, póngale sabor! ¡Anoche en las cantinas, mientras tomaba ¡Con mi amiga del alma, tú me engañabas! ¡Ahora sí! Mentiroso, 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 había sido ¡Me engañaste, me engañaste con otra mujer! Mentiroso, mentiroso, había sido ¡Me engañaste, me engañaste con mi amiga! ¡A ver, a ver! Y esto es el pasito de los juveniles del escenario ¡Oye, Jonathan! ¡Ariel Iván! ¡A ver, a ver, a ver, a ver cómo dicen! ¡Ah! ¡Ah, aé! ¡Muy bien! ¡Qué tanto han aprendido estos muchachitos! Y ellos son los cheleros del escenario ¡Juveniles! ¡Gracias Perú! ¡Nos vamos! ¡Zan pateando, zapateando como buena angachina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale, dale, dale duro! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Con mi mis paredes! ¡Gracias, amoroso! ¡Gracias a los juveniles del escenario! ¡Gracias, Perú! ¡Y sobre todo, gracias! ¡A nuestro amigo Nero Mendoza! ¡Natural de Guayapanta! ¡Y le damos a los altos internacionales! ¡Nitro Perú! ¡Gracias a nuestro amigo Nero Mendoza!